Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, espero que todo vaya fenomenal El vídeo de hoy os va a gustar muchísimo porque no estoy solo, sino que vengo acompañado Me he traído aquí a un Mister Olimpia Men's Physique Mauro Fialo Muchos de vosotros lo conocéis, ya sabéis, pues es de España, Barcelona En el día de hoy vamos a hacerlo un poquito entretenido Ya que para su canal, que os lo dejo en la descripción, vais a tener un entrenamiento que vamos a hacer de espalda, ¿no? De tirón Y luego para mi vídeo vamos a hacer algo que estáis poco acostumbrados a ver Que es hacer pruebas físicas Pruebas en las que vamos a tener en cuenta como la velocidad, la resistencia, la fuerza Y cositas más que os voy a enseñar a continuación Bueno, bueno Miedo me da, miedo me da No te preocupes que Mauro compite muy prontito No vamos a ser nosotros los culpables de que se haga daño No vamos a ser nosotros los culpables de que se haga daño Bienvenidos al vídeo, muchísimas gracias por vernos y vamos a por ello, let's go Me han traído a mi Mauro a ver a este pequeñín Joder, me ato Uno de los primeros retos, ya que como sabéis vamos a entrenar espaldita Va a ser hacer el máximo número de homiladas Vamos a calentar bien para poder también sacarle partido No solo hacer un número, sino que también sirva para el entrenamiento ¿Cuál es el número que crees que vas a alcanzar? Va a ser claro, porque las homiladas se pueden hacer de muchas maneras Para ser, digamos, lo más realista posible No me va a importar tanto la técnica Simplemente vamos a contar que cada repetición pase la barbilla Aunque haya balanceos, lo que quieras Dime un número al que crees que vas a poder llegar Yo voy a hacerlas bien Y creo que haciéndolas bien tiro a mi edad O sea, ¿el número de tu edad? 35 años O sea, ¿35 homiladas? Sí ¿35 homiladas? Bien hechas, cabrón No como hacéis vosotros ahí No, 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 que al revés Que me parecen demasiadas Ah, no, sí, yo las hago Yo creo que las hago Que va, que va No, no, no No, no, no Has afirmado muchísimo, ¿no? Pero es un montón Yo no lo he probado nunca Digo, a ver, a ver Ala, ala, ala Bueno, bueno, oye Vamos a darle, tío Que la que es hijo, ¿eh? Yo creo que me voy a hacer Insisto, a nivel técnico Podéis verlo como queráis Mientras pase la barbilla Cuenta como repetición Yo creo que me va a alcanzar mínimo 25 Vamos a calentar Vamos a hacer unas 3 o así de calentamiento, ¿vale? 35 Yo ahora estoy tratando de hacer algún ejercicio también de antebrazo No he hecho en mi vida, ¿sabes? Me apetece en plan cómo mejorarlo Es que la verdad que para el brazo que tienes El antebrazo es a... Estoy yo al revés Claro, tienes muy buen antebrazo Y encima tú que estás ahora súper definido Se te marcan ahí todas las cabelletas El antebrazo me parece que se ve muy bien, ¿sabes? Al final tú no... Es mucho, es como un rabundino, tío Claro Es ahí con el pepinaco ese que hace así Y dices, va, va ¿Cómo te has visto con esas 3 repeticiones? Bien, yo veo las 35 Pero 35 es un montón, ¿eh? Vamos a hacer ahora un piedra, papel, tijera A ver quién empieza Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Vamos, empiezas tú Vamos, vamos Aquí que conste que el que empieza, digamos, tiene la desventaja Ya que luego yo voy con un número al que tengo que ir a superar Entonces esa es un poquito la gracia de ser el que va segundo 35 35 Si hace 35 Podría hacerme algo yo En plan rollo retillo, ¿eh? Porque 35 es un montón No hace falta que las hagas controladas, ¿eh? Va, una Dos Tres Uno Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Onde Nueve Nueve Arte Quince Seis 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 Ahora que yo he empezado Pues en el siguiente reto empiezo yo Y así vamos piando esa dinámica Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Me morí El otro día te puedes creer que me hice Nada, dominadas también como al fallo Tío, estuve cuatro días con agujetas en los bíceps Primer retillo finalizado, primera prueba Lo has hecho muy bien, ¿eh? Uno cero, cabrón Lo has hecho muy bien, ¿eh? Sí Pero bueno, piensa también Tú estás más pesado Esta sería más chunga para ti que para mí Sí, pero bueno, yo en cierto modo Siento que como que ya estoy un poco más acostumbrado Porque a veces que hago y tal, ¿sabes? No, no lo has hecho Pero me ha sorprendido Aparte, yo no hago nunca dominados Por eso me has dicho ¿Cuántas? Y digo Claro, yo siempre hago jalón al pecho Nunca trabajo libre El 35 era muy complicado Pero lo has hecho muy bien Así que bueno Pasamos a la siguiente prueba Que ahora veréis de lo que es Segunda prueba del día de hoy Ya sabéis que estamos haciendo un entrenamiento de espalda Entonces, pues bueno También está un poco relacionado todo con esto Hemos hecho ya las dominadas Ahora vamos a hacer un reto de fuerza Estábamos pensando en hacerlo en un remo en punta O en un remo gironda Así que al final nos hemos decidido por remo gironda Vamos a poner el máximo de placas Y pues dentro de lo que cabe Va a ser parecido también a dominadas Porque vamos a ver quién es el que hace más repeticiones Antes me había tocado a mí Ahora le toca a Mauro Vas a ser el primero que inaugure esta prueba Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cuatro Trece Catorce Venga va La catorce se la doy por marido Ya fuera de métodos de entrenamiento y tal Cualquier persona que entrene así En plan así como de intenso ¿Sabes? Como a muerte Cualquiera se pone fuerte O sea si lo hace prolongado en el tiempo Es una locura tío La clave es combinar eso con lo otro No 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 Está claro está claro Pero a lo que me Me refiero a la intensidad Sí El que se lleve ahí al máximo ¿Sabes? El premio está en el tiempo Claro 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 Por eso te digo Una persona que entrena así de intenso como siempre No hay pérdida Catorce para Mauro Está claro que voy a hacer quince Porque igual en fuerza me puede ganar Pero en cabezota ¿No? O sea O sea que Voy a la muerte Antes me parto Antes me parto Sí sí Yo no tengo que competir pronto Es porque se me iba de las manos A mí no A mí no Yo como tengo mano vasca Mira es por esto Es por esto Mirad la mano del bicho Y mirad la mía No yo también O sea la mía es como grande Pero es como delgadita Hay personas que tiran las manos Como de todo gorditas ¿Sabes? Los obreros La diferencia es que tú Haces un palmo más que yo Eso es verdad Para el agarre es muy importante Punto para mí Nos vamos a la tercera prueba A ver quién la gana Tercer prueba Vamos a hacer algo que Creo que he probado alguna A ver a ser de honesto Pero Mauro creo que no la ha probado nunca Bueno pues vamos a Bueno aquí veis que tenemos Lo bueno es que no es una cuerda muy alta ¿Vale? Entonces digamos que va a ser sencillito Lo que vamos a hacer va a ser Sentarnos en el suelo Eso vamos a empezar directamente desde el culo Y vamos a poner cronómetro Hasta tocar arriba A ver quién lo hace más rápido Pues el resto consistiría esto Que bueno que ya sabéis que están las pruebas de bombero No sé si las de policía también Creo que no Pero las de bombero sé que sí Pues a ver quién tarda menos Así que antes habías empezado tú Ahora me toca empezar a mí Para ser justos Vamos a por ello Le voy a dar ya Ando un poco curioso Porque llevamos ya Tres o cuatro series efectivas de espalda Y aunque parezca que no Esto afecta mucho Pero bueno Nos dejamos de excusas Y al menos nos las guardamos Para cuando Mauro nos gane Se ha complicado muchísimo Yo también pensaba que no he llegado Súper extraño Porque yo esto ya lo había probado Y lo había hecho más fácil Se nota un montón El jalón Tengo mucho miedo ahora mismo Has sufrido mucho en esta He hecho mucho Ojo Ojo Lo he hecho mejor que yo Con sus piernas Hijo de puta No Me he ganado Tú lo has hecho todo bien Guau En ocho segundos Guau Qué buena Qué buena Qué cabrón Guau A mí me ha costado muchísimo Voy a ser el hazmerreír Tío Y más bro Lo tuyo tiene más mérito Porque tú lo has hecho Solo con las manos Había un momento que he dicho Guau Tengo que poner pies Y tengo que poner todo Tío Pues nada Punto para Mauro Siguiente reto Ahora ya vamos a ir con la cuarta y quinta prueba Antes de finalizar el reto Pero nos hemos venido a hacer unas fotos Ya que hemos acabado el entrenamiento sustancial como tal El entrenamiento de espalda Y Mauro Yo os he dicho que estaba a poco de competir Entonces quería que le vierais también un poquito Porque yo a Mauro Le he visto muchas veces A punto de competir Te he visto en preparación varias veces Pero yo ahora es cuando mejor te veo Tío Qué felicidad Tío Me iré contento No, no te lo juro No, no te lo juro O sea, nunca te he visto como tan pegado ¿Sabes? En plan, tan pegado con tantas penas O sea, igual sí que te he visto como muy definido Pero igual no tan lleno Y eso que aún le queda un poquito para competir Ahí lo tenéis Vamos a por la cuarta y quinta prueba Hasta ahora vamos 2-1 Me han hecho el lío He venido a Bilbao y me han hecho el lío Oye, me ha ganado la de bombero, ¿eh? Sinceramente pensaba que te ibas a ganar Yo pensaba que iba a hacer un... Vamos No pensaba un cero Pensaba que me podías ganar en plancha Pero la de bombero Pensaba que yo te iba a dar pelea Y es que encima no te he dado ni siquiera pelea Porque me ha dolao Pero bueno, el caso es que Nos quedan dos pruebas En las que puede ser realmente El desenlace final O sea, puede pasar cualquier cosa Una de ellas son las planchas Y la última de todas va a ser una carrera Una carrera de velocidad Vamos a empezar por planchas Las planchas te dejan temblando Hay que flipar, ya lo sabes ¿Estás preparado? No, una plancha en mi vida, Uli Uno, ya Pau, tú sé el profesor, ¿eh? Si ves que alguien está metiendo mucho el culo Hostias Madre mía, ¿eh? No pienses que se me ha quedado tan difíciles, ¿eh? Esto lo hago cada puto día de mi vida, bro ¿Sí? ¡Hija de puta! ¡Se lo había guardado! ¡Qué cabrera! ¿Y cuánto tiempo? Eso sí que no lo he mirado Bueno, voy a prestar Pero estás temblando, ¿eh? Eso no te lo quita, ¿eh? El hacerlo todos los días Solo es... Solo hay que pensar en la alineación de fútbol Parece que estás rezando Con las manos pegadas Uy, empieza a doler esto, ¿eh? Quema, quema Quema, quema ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué pasa, eh, Mauro? ¿Qué te lo quieres? ¿Más arriba, más abajo? ¿Qué hay tía, Mauro? ¿Qué sé que quieres? Se le está yendo la lumbar Se le está yendo, ¿no? Se le está yendo, ¿no? Bueno, está aguantando, está aguantando No, no, que me está doliendo la lombar Oh, ¿excusas? ¡Ojo! ¡Ojo! Yo aguanto, yo aguanto Yo por qué Aquí ¿Aquí? Cabrón, déjalo ya, tío No, no, déjalo tú No, no, no No, no, déjalo ya ¡Bua! ¡Bua! Mauro parece un perro con frío, ahora mismo ¡Bua! ¡Cállate ya! ¿Ahora estás punto de caer en el pulo? ¡Eh, eh, eh, eh! Tu mañana no vamos a poder entrenar, ¿eh? ¡Ey! 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 ¡Estás tocando con piernas! No, 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 que es el pantalón, cabrón. ¿Te has tocado aún? ¿Qué, cabrón? Me rindo. Me rindo. Se viene el desempate, vamos 2 a 2 Esta es la prueba decisiva La prueba que hará que uno de los dos sea atleta más completo Vamos a hacer una carrera de velocidad Diría resistencia, pero realmente es muy poco tiempo Como para considerarlo resistencia Vamos a hacerlo desde allí hasta donde estamos nosotros Que es lo del coche rojo, ¿vale? Estoy nervioso, ¿eh? No te lo voy a negar Uno, ya ¿Estás bien, bro? ¿Estás bien? Guay, que tengo por tu lado, que esto ha sido como en el momento, ¿sabes? Igual porque estás frío No lo sé, es que nunca me ha pasado No, 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 ha sido plas, 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 plas Pero muy heavy, tío Está mayor Este cabrón es este que sirve el pato A ver, está todo en su sitio Tío, pero ha sido súper heavy He probado a fútbol toda mi vida Y he tenido un tirón en un femoral Pero es que los dos a la vez, tío Un lesionado más para la gran lista de batería La verdad que no me hace ni puta gracia, o sea, te lo juro Aunque intentes poner el maracal y yo ahora estoy muy rayado, tío Porque lo que menos quería es que te hicieses daño De hecho, te lo había dicho, ¿no? Esto toca cuando toca Pero igualmente, bro, o sea, por eso precisamente En el reto de fuerza no hemos hecho nada Solo me jode que íbamos dos a dos y te iba a ganar Bueno Eso es discutible Eso lo dejamos para otro vídeo Quedamos empate Esa es la resolución Creo que algo inesperado Todo el mundo pensaba que iba a haber un ganador Sea él o sea yo Pero inesperado Lamentablemente porque se ha hecho daño, tío Espero que se ponga bien, tío, muy pronto, la verdad Espero que sea una chorrada Y que haya sido, pues, un tirón hoy Que mañana tendrá dolor La suerte es que se hayan ven Ya está, la suerte es que se hayan ven Y menos mal Porque si no, entonces, mi conciencia peor, tío Espero que os haya gustado muchísimo Muchísimas gracias al gimnasio también A Ioni que lo tenéis aquí en Durango Por abrirnos sus puertas Ya sabéis que tanto con el código Andoni Como con el código Mauro Tenéis descuento en Django L Así que dadle muchísima caña a la ropa Que ya sabéis que está preciosa Y muchísimas gracias a todo el mundo Luego, por otro lado, también Acordaros de que en MyProtein Tenéis descuento actualmente Hasta un 70% de descuento Más un 22% de descuento Si entráis desde el enlace en la descripción Muchísimas gracias a todos Que me apoyáis muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao